Buenas noticias para el empleo. Casi mil burgaleses salieron de las listas del paro en Burgos en el mes de junio. Un buen mes para todos los sectores, especialmente en servicios. Gersport Comunidades, Castilla y León fue la segunda que registró el mayor descenso en unos datos que a nivel nacional lleva a la seguridad social a su récord. ¿Cómo están? Buenas tardes. En España cada año se consume una media de 32 kilos de pan por habitante. Tras 35 años sin actualizarse, la nueva normativa del pan está desde ayer en vigor. Entre las novedades más importantes está la definición clara de pan integral o pan artesano. Yo para mí sí, beneficios. Que nuestro pan se aprecie. Que está elaborado todos los días. Que no se hace hoy, se congela y a la vuelta del mes sale a la venta otra vez calentado. Es pan... Hoy estaremos con el presidente de la Diputación de Burgos tras su reelección. César Rico afronta este tercer mandato prometiendo un cambio en pequeñas dosis. Mantendrá lo que funciona e innovará en otros aspectos. Peleará, eso sí, por llevar la banda ancha a toda la provincia. En un conjunto de 13 miembros, pues habrá cosas que se innoven y otras que sigan manteniéndose porque ha funcionado. Y lo que ha funcionado, que en esta casa funcionan bien muchas cosas, pues habrá que seguir manteniéndolas. La ausencia de Roca Rey no impidió que se colgase ayer el cartel de no hay billetes en el colisión de Burgos. Un festejo decepcionante por el mal juego de los toros de bañuelos. Solo los detalles de torería del sevillano Pablo Aguado, el sustituto de Roca, salvaron una tarde para olvidar. En deportes, el mirandés celebró por todo lo alto el ascenso a segunda división. Plantilla, directiva y cuerpo técnico se fundieron con la afición en una fiesta que demostró la comunión entre los futbolistas y sus seguidores y que terminó en el ayuntamiento. Si hay gente que se lo merece, la gente mirando que se portó desde el principio de temporada hasta el final, de puta madre con nosotros. Así que eso todo es para ellos. Avanzamos el tiempo. Mañana subirán las temperaturas de forma notable por la provincia, ya que cesará el viento nordeste. Aún podríamos tener algunos chubascos durante la tarde, sobre todo por el este y el centro. El paro descendió más de un 5% en junio y deja la cifra de desempleados en 16.622 personas. Unas listas que sobre todo engrosan las mujeres con casi 10.000 en el paro. Hay 1.267 menores de 25 años sin empleo y 1.992 extranjeros buscan trabajo en nuestra provincia. Todos los sectores han recuperado actividad en junio. El que más servicios con 660 trabajos nuevos le sigue la industria, que recupera 125, la construcción con 83, agricultura y el colectivo sin empleo anterior. En cuanto a la contratación, durante el sexto mes del año se firmaron más de 14.000 nuevos contratos, pero la temporalidad de los mismos sigue siendo muy elevada. Poco más de 1.000 de esos nuevos contratos han sido fijos. El paro bajó en más de 7.000 personas en Castilla y León y en el resto del país hay 63.800 personas menos en situación de desempleo. Los sindicatos comienzan a tomar nota de los efectos del cambio climático y antiolas de calor como la de la semana pasada exigirán la adopción de medidas para evitar los golpes de calor. Comisiones Obreras ponen en marcha una campaña dirigida al sector de la construcción en la que piden que se adopten medidas preventivas que salvaguarden la salud de los trabajadores. Cuando el calor aprieta nuestro cuerpo se resiente, más aún si estamos haciendo trabajos que requieren esfuerzo físico y si estos se desarrollan al aire libre, donde las elevadas temperaturas se convierten en un riesgo laboral. Los servicios de jardinería, limpieza viaria, mantenimiento de carreteras y fundamentalmente el sector de la construcción. Es en este sector en donde desde hace años, cuando llega la época estival, desde Comisiones Obreras llevamos a cabo una campaña, este año la denominamos protegerse de los, bajo el eslogan, protegerse de los golpes de calor es proteger la salud. Esta campaña se llevará a cabo en todas las obras del sector de la construcción en las que se van a repartir dípticos para informar a los trabajadores y a las empresas de las medidas a tomar para evitar los efectos perniciosos del calor. Abundante hidratación, frecuentes descansos, planificar los trabajos de forma que se minimicen los tiempos de exposición al sol, realizar los trabajos más duros a primera hora de la mañana, establecer turnos sobre todo de descansos para esa exposición, habilitar lugares a la sombra y fundamental, adaptar la jornada laboral. Y es que el cambio climático comienza a hacer visibles los riesgos del calor excesivo en latitudes en las que antes tan solo nos preocupábamos de luchar contra el frío. Aquí no estamos acostumbrados a aguantar esas temperaturas, ni nuestros edificios, ni nuestras instalaciones, por lo tanto aquí vamos a tener que empezar a trabajar en todo esto y lo vamos a tener que meter en la negociación colectiva. Porque temperaturas de 37 o 38 grados centígrados en Burgos no son habituales y mucho menos en el mes de junio. El Ayuntamiento de la Capital comienza a dar pasos para retirar la inscripción de José Antonio Primo de Rivera de la Catedral. El alcalde ha trasladado al arzobispo que el consistorio será quien pague estos trabajos. Buenas, Antonia, en una reunión en la que de la Rosa también se ha comprometido a incrementar la colaboración municipal con el octavo centenario del templo. Visita institucional del alcalde al arzobispo tras la toma de posesión y con buenas vibraciones. Soy el alcalde de toda la ciudad, de todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad y debo representarles a todos ellos. Por el bien de esta ciudad, que es de todos nosotros, pues vamos efectivamente a caminar muy bien. Son varios los asuntos pendientes. El primero la retirada de la inscripción del fundador de la falange de los muros de la catedral. Ambas partes han llegado a un acuerdo. Que sea el ayuntamiento quien financie las actuaciones que, espero que a partir del año que viene, puedan trasladarse a esa fachada. Si efectivamente el ayuntamiento quería quitarla, pues ya está. En este sentido no va a haber ningún problema. A lo que no renuncia de la Rosa es a retirar el Cristo de Burgos del salón de plenos, pero no será ni inmediato ni por imposición del equipo de gobierno. No es una prioridad ahora mismo. Por mucho que reconozco que esa cuestión es importante y así se trasladó en el pleno del ayuntamiento en el mandato anterior, nuestro compromiso es primero llegar a un consenso con los grupos municipales. En este encuentro también se ha hablado de la presencia del ayuntamiento en actos religiosos. Se va a mantener, pero priorizando las fiestas más arraigadas, como el Curpillos. El gobierno municipal va a estar representado en los actos religiosos de esta ciudad, vinculado a nuestras principales tradiciones. Es verdad que vamos a procurar promover una, digamos, presencia ajustada. El alcalde también expresaba su compromiso a colaborar con las celebraciones del octavo centenario de la Catedral y a incrementarse en los próximos años. Son 500.000 euros los que están ya en el presupuesto. El año que viene esa cantidad se verá incrementada, ya veremos en qué medida, y por supuesto en el año 2021 tendremos que estar a la altura de las circunstancias. El arzobispo ha agradecido esta implicación tanto del ayuntamiento como de la sociedad burgalesa en su conjunto en el 800 aniversario del templo. De la local vamos a la provincial porque el cambio llegará a la diputación, aunque en pequeñas dosis. Su presidente mantendrá todo aquello que funciona, que dice que es mucho, e innovará en otros aspectos que no han dado el resultado esperado. Tendrá más contacto con los ayuntamientos y peleará por llevar la banda ancha a toda la provincia. Sobre la dimisión de la alcaldesa de Vasconcillos del Tozo, niega cualquier crisis interna en el partido. César Rico no ha temido en ningún momento que las condiciones del pacto con Ciudadanos pudieran afectar a su puesto como presidente de la diputación. Pues no, porque si uno se lee la literalidad del acuerdo decimoquinto del pacto suscrito en la región entre Ciudadanos y el Partido Popular, hace referencia desde el año 15 y por lo tanto otros cuatro años eran posibles en mi persona. 15 días después de la toma de posesión de los alcaldes, el partido se enfrenta a las primeras dimisiones. La alcaldesa de Vasconcillos del Tozo y su número cuatro han dado un paso a un lado, pero su presidente tranquiliza, no hay crisis en el PP. Yo no la noto, hombre, que pueda haber alguna persona que no esté conforme con las decisiones que ha tomado la dirección provincial, pues eso pasa en cualquier colectivo y mucho más en el mayor colectivo político que tiene la provincia de Urus como es el Partido Popular. Para Cesar Rico la gestión de la diputación en los últimos años ha sido buena, aunque sí cambiará algunas cosas. Aumentará el contacto con los ayuntamientos y peleará por la banda ancha. Tenemos varios problemas para que esto sea así. La orografía es evidente, la dispersión poblacional es evidente, con lo cual hay que incentivar a las operadoras para que se creen también que en el mundo rural se pueden hacer cosas. Confía en que formará un buen equipo junto a Lorenzo Rodríguez. Conoce el funcionamiento general de esta casa. Yo creo que está dispuesto a trabajar un montón de horas conjuntamente con sus dos compañeros y en la medida de las posibilidades, la experiencia también de los diez compañeros del Partido Popular, pues también servirá para hacer esas políticas transversales. Porque es quien llevará a la diputación la estabilidad que no le ha dado las elecciones. Rico gobernará en coalición con Ciudadanos si para el sindicato SOI no es una buena noticia que la formación naranja entre en el equipo de gobierno. No ve capacitado a Lorenzo Rodríguez. Dice que se limitará a acatar las órdenes del PP y que el partido terminará desapareciendo. La desigualdad y la falta de transparencia seguirán siendo para el sindicato SOI protagonistas en la diputación. Su responsable califica a su vicepresidente, Lorenzo Rodríguez, de pardillo, antisistema y mentiroso compulsivo. Yo creo que aquí ha habido un pardillo que ha sido el portavoz de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, que ha sido engañado de cabo a rabo por dos auténticos profesionales de la política, que en este caso han sido César Rico y Borja Suárez. Dice que Ciudadanos se limitará a acatar las órdenes del Partido Popular. Yo creo que Ciudadanos no va a pintar nada. Y es más, auguro que la próxima legislatura será un imagina dos. Es decir, es un partido que la diputación provincial tendrá a desaparecer. Y que nunca ha habido un político con tantos cargos en la institución como Lorenzo Rodríguez. Y que eso supondrá unos gastos que la diputación no debería asumir. Los que primeros vamos a sufrirlo vamos a ser la plantilla de la diputación y luego, consecuencia de esto, lo van a sufrir los servicios que los funcionarios dan a la provincia. Pero para Fernando hubiera sido igual de malo que la diputación quedara en manos del Partido Socialista. Están todos cortados por el mismo patrón. Algunos son los que rapiñan una comida de 20 euros, otros rapiñan una ayuda de 100.000 para su pueblo, pero al final todos están a lo mismo. Teme por dos servicios en particular, el prestado en las residencias de ancianos y el de obras y vías. Decepcionante tarde la que se vivió ayer en el Coliseo. La mejor noticia del festejo fue el cartel de No hay billetes que se colgó por primera vez en la feria. El deslucido juego de los toros de Antonio Bañuelos arruinó una tarde en la que solo destacaron los detalles del sevillano Pablo Aguado, que sustituía en el cartel a Rocarrey, ausente por una lesión. Ni siquiera la baja de última hora de Andrés Rocarrey por una lesión en el hombro impidió que se colgase el cartel de No hay billetes en el Coliseo. Una circunstancia que demuestra que la gente también quiere ver a su sustituto, Pablo Aguado, en las antípodas del toreo del peruano, pero con, de momento, un tirón taquillero similar. Día especial en Burgos, como siempre, que lidia la ganadería local, la de Antonio Bañuelos, aunque en esta ocasión sin el éxito esperado. Enclasada en conjunto, salvo el manso segundo, a los toros del frío les faltó casta y fuerza, lo que dejaba la calidad de su embestida en un simple esbozo, pues nunca se acabaron de entregar del todo en la muleta. Abría cartel Miguel Ángel Pereira, excesivamente ventajista durante toda la tarde. Tomó mil precauciones y aún no se sabe el motivo, por mucho que el primero le diera un susto en su faena de muleta. Peor papel cumplió ante el cuarto, al que se le intuían cosas que el extremeño impidió ver. Emilio de Justo llegaba con la vitola de ser el triunfador de 2018, pero pasó por Burgos sin pena ni gloria. Poco pudo hacer, es verdad, ante el segundo, un manso que huyó al refugio de Tablas cuando se vio exigido. Lo intentó de todas las maneras posibles en el quinto y le robó algún muletazo importante. El sevillano Pablo Aguado dejó en su estreno en el Coliseum los detalles más toreros de la tarde y quién sabe si de la feria también. Fueron tres naturales de trazo largo, con la naturalidad por bandera, enganchando al toro delante para llevarlo en esa muletita que gasta el sevillano. Luego llegó tratando con la mano izquierda, a pies juntos, para paladear despacio. No acabó de entrar en la faena el público burgalés, que no pidió con suficiente fuerza la oreja merecida. El presidente consideró así que no había petición suficiente para conceder el trofeo. En su conciencia queda. Hubo algún detalle más en el sexto, pero sobre todo quedó la impresión de que hay que ir a ver Aguado las veces que se pueda. A pesar de la lluvia, las futuras promesas de la Jota burgalesa ofrecieron en la tarde de ayer una gran exhibición a los pies de la catedral. Se trata de los finalistas del pasado concurso de Jotas castellanas del grupo de danzas María Ángeles Saez. Estas jóvenes danzantes son parte de la cantera del grupo de danzas de María Ángeles Saez. Desde muy pequeña soñaban con enfundarse un traje regional castellano. Un día vi la cabalgata pasar y le dije a mi madre, pues quiero apuntarme a las danzas. Para estos alumnos todo es sencillo, incluso cuando bailan en solitario. Muchos de ellos llevan años perfeccionando la Jota burgalesa. Pues llevo seis o cinco años y me apuntaron porque un día vi una actuación y me gustó mucho. Y dijo María Ángeles que teníamos que sacar en el público, al público, a las niñas del público, a los niños. Y entonces me sacaron a mí y me gustó bailar y entonces dije a mi madre, apúntame. Estos jóvenes danzantes llevan la tradición en la sangre y son algunos de los ganadores del pasado concurso de Jotas castellanas. El repertorio fue amplio. Una bailó la Jota de las Heras, a la Virgen de la Paloma, se bailaron de Antonio Machado, una poesía de Góngora preciosa porque habla de la ropa, o sea, de cosas muy bonitas. María Ángeles Zay, discípula de Justo del Río, se dedica desde hace varias décadas a la enseñanza del folclore burgales. Su asociación está integrada por 250 socios y según cuenta hay buena cantera de danzantes. Durante toda esta semana el Parque del Doctor Vara se convierte en un espacio de diversión para los más pequeños. El Parque Mero el Jardinero cumple 15 años y lo hace con novedades. Este año hay hueco para la música con conciertos en familia todas las tardes, además de 10 actividades diferentes. Todo ello acompañado de los protagonistas de este parque, de Vera la Jardinera y la Cigarra Macarra. Los pequeños sobradores burgaleses se muestran de acuerdo con la modificación de la normativa que regula la elaboración del pan. El objetivo de este cambio es obligar a etiquetar correctamente algunos productos que se usan como reclamo para el consumidor. A partir de ahora no se podrá vender cualquier cosa bajo la denominación de integral, artesano o con masa madre. El cambio de esta normativa trata de garantizar al consumidor que lo que está comprando se ajusta a lo que realmente dicen que le venden. Que no nos engañen las grandes, tirando precios y diciendo que es artesano, que eso cuesta mucho hacerlo. No es decir voy a hacer pan a lo loco, no, 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 el pan bueno cuesta hacerlo y por la noche y a mano y con poca maquinaria. Requisitos más estrictos, solo se podrá vender como integral el pan que utilice exclusivamente este tipo de harinas, artesano en el que prime el trabajo manual. Y también cuando se puede decir que utiliza masa madre, porque elaborar buen pan requiere sobre todo su tiempo. Desde que se estuvo a amasar hasta que sale, hasta que empieza a meter mínimo tres horas y media. O sea, poca levadura que suba por ella misma, no con ayuda. En términos generales, los pequeños productores están de acuerdo con estos cambios que benefician sobre todo al consumidor. El integral que pasa a ser pan común y baja el IVA. Pero temen que la nueva normativa se quede corta y los grandes distribuidores sigan buscando subterfugios legales. Ahí está el problema. Se trae mucho pan de Portugal, de Francia e Italia. Y a eso no les afecta la normativa. Habrá que hacer una ley como una europea. No venderlo como pan fresco, un pan que se ha hecho en Valencia, en Maricante. Terminar aquí en Brugos recién horneado. No, no, no. Está congelado, descongelado y horneado. Nueva norma que ya está en vigor para conseguir que consumamos un pan de calidad. El virandés celebró por todo lo alto el ascenso a segunda división. Plantilla, directiva y cuerpo técnico se fundieron con la afición en una fiesta que demostró la comunión entre los futbolistas y sus seguidores y que terminó en el ayuntamiento. La expedición del mirandés llegó al estadio de Anduba pasadas las ocho y media de la tarde procedente de Madrid. La alegría era la nota predominante en un equipo que llevaba encima una larga celebración que aún se tendría que prolongar. Gracias a Dios. Yo puedo, con la ayuda de mi compañero, hacer ese gol que nos ayudó mucho. Pero yo creo que el trabajo, el esfuerzo del equipo fue la hoja y la hora buena a mi compañero. La verdad que la hora buena a mi compañero que estamos, alegría, contentos. No quiso perderse este festejo, un hombre clave en la temporada y que se perdió la última eliminatoria por una grave lesión de rodilla. Hugo Rama sufrió mucho viéndolo desde el sofá de su casa. Sabe toda la gente y mi familia sobre todo que no me pongo nervioso, no soy de ponerme nervioso y en casa la gente, pues imagínate, estaban fatal porque yo estaba muy nervioso y la verdad que lo pasé mal. La fiesta se desplazó posteriormente al ayuntamiento. La corporación municipal, con la ausencia de la alcaldesa Aitana Hernando, recibió a toda la comitiva. Posteriormente salieron al balcón donde fueron jaleados por el público allí congregado, con la excepción del presidente Alfredo de Miguel, que recibió una sonora pitada. Sin mucho margen de maniobra hay que comenzar a preparar un nuevo proyecto con muchos interrogantes que desvelar. Tienen en contacto cuatro jugadores, hay que decidir la continuidad del técnico, la continuidad del resto de la plantilla, los nuevos fichajes, la pelota no deja de rodar nunca. Antes de todo eso aún hay que celebrar y disfrutar la gesta rojilla. Más fichajes del Burgos Club de Fútbol para la próxima temporada. Se trata del ariete Juan Manuel García García, conocido como Juanma, sevillano de 26 años, se formó en la cantera del Real Betis con el que debutó en primera la temporada 13-14. También ha defendido las camisetas de Coria, Alcalá, Badajoz y Marbella. En la escuadra costasoleña ha jugado las dos últimas temporadas, en la primera de las cuales coincidió con Fernando Estevez, su principal valedor. Ha firmado contrato para las dos próximas campañas. Y Javi Vega disputará el campeonato de Europa de baloncesto 3x3. El capitán del San Pablo Burgos formó parte del combinado nacional que se ganó este fin de semana la plaza en el pre-europeo disputado en la ciudad rumana de Constanta. España comenzó su andadura venciendo de manera consecutiva a Bélgica, Irlanda y Rumanía, pero una derrota ante Alemania obligó a jugárselo todo a una carta ante Eslovenia. La moneda cayó del lado de los nuestros que con su victoria por 16-15 se han garantizado competir en el torneo definitivo que tendrá lugar en tierras húngaras. El piloto burgalés Efraín Llarena se llevó un gran susto en el rally de Polonia. El de Espinosa de los Monteros sufrió un aparatoso accidente en la tercera especial de la matinal de la competición en un tramo de curva cerrada y muy rápida perdió el control de su peyote que se salió de la calzada. Afortunadamente, tanto Efraín como su copiloto, la cántabra Sara Fernández, salieron ilesos del duro percance. Y así nos marchamos. Ahora llega Daniel Langulo con la formación del tiempo. Hasta mañana. Hoy en la imagen del Meteosat vemos cómo seguía habiendo nubosidad abundante en toda la franja del Cantábrico. También debido a los vientos del nordeste en el norte y este de nuestra provincia. Y por otra parte había nubes bajas en el oeste de Portugal, justamente a la altura de Lisboa. En el resto dominaban los cielos despejados. Y para mañana el anticiclón se va hacia el norte y migra hacia las islas británicas. Y sobre la península, como vemos, bajas presiones relativas debido a las altas temperaturas registradas en el sur. Por la mañana habrá sol, viento del nordeste más flojo que hoy y ascenso de temperaturas. Pero debido al calor, por la tarde se formarán nubes de evolución que podrán dejarnos algunas tormentas y chaparrones, aunque cada vez de menor cuantía. En concreto para nuestra provincia en este miércoles 3 de julio. En el norte por la mañana tendremos nubosidad abundante. Luego al mediodía sol y por la tarde nubes de desarrollo que podrían dejar algún chubasco, pero débil y aislado. Las temperaturas suben mañana por esta zona máximas entre 22-25 grados, mínimas entre 13 y 15. Por el valle de Ilebro y por el este, atención. Según avanza el día irán creciendo nubes de desarrollo que nos podrán dejar tormentas y chaparrones, que pueden ser fuertes localmente, sobre todo en la cara norte de la sierra. Las temperaturas suben mañana máximas de 30 grados, 32 incluso por esta zona. Centro-oeste y noroeste, alguna nube matinal, luego soleado al mediodía con temperaturas ya altas, máximas de 30 grados, pero por la tarde con nubes de desarrollo que nos podrían dejar chubascos y chaparrones, aunque ya cada vez menos intensos. Estos chaparrones también se trasladarán por la tarde al sur sureste de la provincia. Aquí en el sur, nubes de desarrollo, calor al mediodía, máximas de hasta 33-34 grados en el Valle del Duero y, como digo, con posibilidad de algún chubasco en el sureste por la tarde. En la sierra mañana calor, temperaturas máximas de 32 grados y algunas tormentas localizadas por la tarde. Mañana en Burgos, una mañana soleada, con calor al mediodía, ya máximas de 30 grados y por la tarde riesgo otra vez de tormentas y algunos chubascos, aunque en general poco importantes. El jueves, jornada veraniega, de calor sofocante a mediodía y con probabilidad baja de algún chubasco por la tarde. El viernes, sol y calor también, sin probabilidad de chubascos y el sábado bajan algo las temperaturas. El viernes, sol y calor también, sin probabilidad de chubascos y el sábado bajan algo las temperaturas.